Debido a la gran cantidad de usuarios que tiene acueductos y alcantarillados en Pérez Celedón y al alto consumo en agua potable, es que la institución tuvo que optar por un plan de racionamiento, además de que estamos en época seca. Actualmente se contabilizan 26.000 servicios. Los afectados son de las comunidades de El Percal, Dorau Bando, San Francisco, Los Manzanos, La Ceniza, Pavones, Loma de Cocorí, Finca Municipal, Río Seco, Las Lagunas, Imbolclavel, Imbolas Rosas, Loma Verde, Las Esperanzas, La Angostura, Juan Pablo II, Barrio Sinaí, Cristo Rey, Palmares, Lourdes, Repunta, Las Juntas de Pacuar, Colegio Fernando Bolio, Baidambú, Plaza Monte General, Palmares, Los Chiles, La Trocha y Barrio Los Ángeles. Teresita Navarro, encargada cantonal de la institución, dijo que cada día son más las solicitudes que reciben. La demanda es muy grande. Ahorita aquí en San Isidro tenemos aproximadamente 26.000 servicios. Y como sabemos, estamos con este proyecto nuevo, que es la actuación de las aguas de Río Chiripó. Gloria a Dios, ya está avanzando bastante. Pero por el momento seguimos con la captación del dique, la captación de la pisota, y con más servicios y más servicios cada año más. Nosotros aquí en la cantonal le estamos dando por mes un aproximado de entre 60 y 70 servicios mensuales. Entonces todo eso significa demanda y más demanda y más demanda. Entonces más consumo de agua por los usuarios. De ahí que se tomó la decisión de hacer el plantamiento de racionamiento. Productos y Contreados toman la decisión de hacer programas de racionamiento para no afectar a tanta gente, ¿verdad? Porque si no hacemos el programa de racionamiento y se van a ver afectados a nivel de sistema, más personas. Y, digamos, lo que tiene que ser en la noche para que los tanques se recuperen durante toda la noche, que en este caso es de las 10 de la noche a las 5 de la mañana que se abren, ¿verdad?, las válvulas. Sin embargo, mientras llenan las tuberías, a veces no va llegando a las... O sea, no es que llegue a las 5 de la mañana, sino que a las 5 se abren las válvulas. Entonces, mientras se llenan las tuberías va llegando a ciertos sectores, ¿verdad?, a las 6 o a las 7. Entonces tenemos un límite de las 7 de la mañana. En este momento se aplica de 10 de la noche a 5 de la mañana para que los diferentes tanques se llenen. Si alguna comunidad es afectada durante el día es porque se presentó alguna otra situación. Ya hay más actividades, ¿verdad?, hay más instituciones que tienen que dar el servicio, los colegios, ahora que ya ingresamos al colegio, entonces en las noches decimos como que hay menos consumo y podemos cerrar, ¿verdad?, que ya la gente llega de los trabajos 4 o 5 de la tarde. Yo sé que mucha gente trabaja en horarios nocturnos, pero sin embargo ya es minoría. Entonces decidimos cerrar en las noches porque creemos que ya hay más gente en sus casas y hay menos actividades por hacer. En la institución hacen un llamado a utilizar el líquido de la mejor manera. Y eso siempre lo vivimos, ¿verdad?, año tras año lo vivimos con gente que riega las calles, ¿verdad?, y calles afaltadas, que a veces uno dice, ¿para qué regar calles afaltadas?, ¿verdad?, si no va a levantar mucho polvo, ¿verdad? Pero ahí es la conciencia de las personas que también llamamos, ¿verdad?, que sean un poquito más conscientes. Igual con ese racionamiento que estamos haciendo, que recojan el agua solamente la que necesiten, ¿verdad?, no de más, porque a veces cuando ya tenemos el agüita botamos lo que recogimos, ¿verdad?, entonces eso no es lo ideal. Este plan de racionamiento estará hasta el 30 de marzo.